Hola, buenas tardes, habla Pastor Enio Zaragoza aquí de la Iglesia Cristiana Maranata Cambiando Vida Extendiendo una invitación a ustedes por medio de YouTube, Facebook, en las áreas de sociales que estamos alcanzándote, por favor toca el botoncito ahí para que nos ayude, nos apoye y queremos invitarte a nuestro servicio los domingos a las 10 de la mañana en inglés y a las 12 y media en español y a las 4 tenemos el servicio en inglés que se llama Maranata África así que queremos invitarte a uno de nuestros servicios, por favor únete, yo sé que tu vida nunca más va a ser igual y queremos oír de ti, déjanos saber qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿ok? Dios te bendice El segundo episodio de la Iglesia un joven athletic, hungry for success, for whom winning was everything, and success was measured just by winning. One day, the boy was preparing himself for a running competition in his small village, himself and two other young boys to compete. A large crowd had gathered to witness the sporting spectacle, and a wise old man, upon hearing of the little boy, had traveled far to bear witness also. The race commenced, looking like a level heat at the finishing line, but sure enough the boy dug deep, and called on his determination, strength and power. He took the winning line and was first. The crowd was ecstatic, and cheered and waved at the boy. The wise man remained still and calm, expressing no sentiment. The little boy, however, felt proud and important. A second race was called, and two new, young, fit challengers came forward, to run with the little boy. The race was started, and sure enough, the little boy came through and finished first, once again. The crowd was ecstatic again, and cheered and waved at the boy. The wise man remained still and calm, again expressing no sentiment. The little boy, however, felt proud and important. Another race, another race, pleaded the little boy. The wise old man stepped forward, and presented the little boy with two new challengers. An elderly, frail lady, and a blind man. What is this? Quizzed the little boy. This is no race, he exclaimed. Race, said the wise man. The race was started, and the boy was the only finisher. The other two challengers left standing at the starting line. The little boy was ecstatic. He raised his arms in delight. The crowd, however, were silent, showing no sentiment toward the little boy. What has happened? Why not do the people join in my success? He asked the wise old man. Race again, replied the wise man. This time, finish together, all three of you. Finish together, continued the wise man. The little boy thought a little, stood in the middle of the blind man and the frail old lady, and then took the two challengers by the hand. The race began, and the little boy walked slowly, ever so slowly, to the finishing line, and crossed it. The crowd were ecstatic, and cheered and waved at the boy. The wise man smiled, gently nodding his head. The little boy felt proud and important. The wise old man looked into the little boy's eyes, placing his hands on the boy's shoulders, and replied softly, little boy, for this race, you have won much more than in any race you have ever ran before. And for this race, the crowd cheer, not for any winner. You see, in life, in your life, what are you running for? Are you hungry for success? Is winning the only measurement for you in your life? Who are you running against? And if you always win against everybody, then soon, the people will stop cheering for you. At the end of your life, if you look back, the question is, who was running next to you in this race? If they were weaker and old, did you help them to get across the line? Did you all finish together? Because that is the best race you can ever run. So run, run this race called life. But don't forget, it is not important if you win. It is important how you run this race. This is Dare to Do Motivation, Stories. Thanks for watching, and stay blessed. Hallelujah. There are two things. Tell me two things. To be able to run the race with patience. Or to be able to run the good battle. Hallelujah. Y quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Filipenses 3, 12. El apóstol Pablo. Pero antes de que lleguemos a ese versículo, son dos cosas. La carne o el espíritu. La carne, dice la palabra de Dios, que de nada nos aprovecha. Hallelujah. Y cuando estamos en las cosas del mundo, queremos correr de nuestra manera. Como muchos lo hacemos o lo hacemos. Hoy Dios quiere cambiar algo en tu vida. Y tal vez tú estás aquí por primera vez, o lo estás viendo a través de las redes sociales por primera vez. La mejor carrera, hallelujah, es correr la carrera con paciencia para poder ganar la batalla. Amén. Amén. Prosigo a la meta. Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ser, lograr así. Aquella para la cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermano Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidarme ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está Delante Alguien diga aleluya Prosigo la meta Al premio del supremo Llamamiento de Dios En Jesucristo Esa es la mejor cajera que tú puedas correr Aleluya Como dije anteriormente Yo traté de coger una cajera No me trabajó ¿Por qué? Porque Dios tiene otro plan Cuando Dios tiene un plan En tu vida No hay demonio Que te pueda tumbar A menos que tú lo permitas Aleluya Hemos visto a Pablo Cuando dice Cuando dice Aquí dice Que no haya alcanzado Ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Tú no tienes que ser perfecto Para proseguir lo que Dios Quiere hacer en tu vida Aleluya Aquellas cosas También Por Cristo Jesús So hermano mío No pretendes Hacer algo que Dios no te llamó Aleluya Cuando miramos Las escrituras de Dios Sagrada de Dios Como que Dios nos habla a nosotros Por medio de su palabra Hemos visto Que tú no puedes correr Esta batalla solo He visto En los años que llevo En el evangelio Como personas Quieren correr Su propia carrera Tal vez lleguen a este país Con un propósito De tratar de alcanzar Cosas grandes A su manera Correr de esa carrera De tener un carro nuevo Una casa nueva Vestidura nueva Y corren esa carrera Pero no llegan al extremo Pero Pablo Dice que él no pretende Alcanzarlo todo Sin Cristo Estamos más perdidos Con Juan y Visco Amén Imagínate Tú tratando de alcanzar algo En tu vida Y tal vez Dios te lo permite Que lo puedas alcanzar Pero hasta cuando Aleluya Una de las cosas Que aprendemos Es que tenemos Que pelear la buena batalla Para poder alcanzar Lo que le llamamos Paciencia Que ya se nos fue dado Desde que vinimos a Cristo Cuando tú viniste a Cristo Esto es uno de los frutos Paciencia Y a veces no la tenemos ¿Cuántos están conmigo? Alguien diga Amén o Aleluya Muchas veces nos perdemos Con nuestro propio conocimiento Pero Dios Siempre llega a tiempo Felipenses Si me lo puede poner Uno, seis Frankie tiene Versículo Si no seguimos Gloria a Dios Seguimos Felipenses Uno, seis Estando Persuadido De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionara Hasta el día de Jesucristo Que mejor carrera Que eso Que mejor carrera De correr Para comenzar Lo que Dios Comenzó en nosotros Así que tú te tienes Que poner firme En lo que Dios Dijo de ti Para poder correr La carrera Hay muchas cosas Que podemos correr Detrás Jesús Vino con un propósito A este mundo Él corrió La carrera Por ti Él corrió La carrera Por tu familia Él corrió La carrera Aleluya Para que hoy Nosotros Estuviéramos aquí La muerte En el Calvario No fue en vano Fue un precio Que Dios pagó Por ti Y por mí Alábalo Que Él vive Hay muchas cosas Que podemos correr Pero hasta cuando Tú vas a seguir corriendo Nos podemos esconder De muchas cosas Pero Dios Ve todas las cosas Como decía Mi esposa Anteriormente Que aunque ande En el valle De sombra No temas Porque Dios Está contigo Aleluya Hemos aprendido Muchas cosas En este caminar Con Cristo Cómo podemos correr La buena carrera Fe Si tú no tienes fe Tú no puedes correr De esta carrera Te vas a quedar La media Tú y tu familia Se pueden quedar La media Estamos viviendo Unos tiempos Bien cruciales Es interesante Que cuando yo Cogí este tema Yo siempre tengo Algo escrito En mi tableta O en mis notas Y entraba yo A mi trabajo Abriendo el portón Y le dije al Señor Me toca predicar Yo quiero algo fresco Y lo único Que yo pude escuchar En mi espíritu Fue Sigue cogiendo la carrera Por eso fue que yo Titule Correr la buena carrera Con paciencia Aleluya Más oliguitos Les voy a tocar Tres puntos Para que Puedan aprender algo En esta preciosa tarde Primera de Corintio 9.24 Al 25 Aleluya Tan calladito Me está enseñando Eso a mí Que están escuchando Primera de Corintio 9.24 25 Dice No sabéis Que los que corren En el estadio Todos A la verdad Corren Pero uno solo Se lleva El premio Correr De tal manera Que lo obtengáis Todo aquel Que lucha De todo Se obtiene Ellos En que En la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Diga conmigo Nosotros Recibimos una corona Incorrumpible Tú puedes coger Todo lo que tú quieras Correr No te va a valer De nada Créame Yo la he tratado En mis años Cumplí 61 años Wow Y todavía Dios está trabajando Conmigo Pero yo tengo Que seguir Cogiendo Esta carrera Tú no puedes Correrle Esta carrera Ese niño En ese video Lo quería hacer Solo Se recibieron Sus aplausos Pero cuando le pusieron Dos personas Al lado Una anciana Y un ciego Es como yo decirle El pastor David Vete pastor David Vamos a correr La carrera Dice que yo Lo dejo botado Es cierto Lo dejo botado Dos o tres veces Un par de años atrás Pero no vamos a ir a eso Y ya lo hice Una vez Pero es interesante Que cuando tú vienes Y tú quieres Coger esta carrera Tú necesitas gente Que quieran Coger esta carrera Contigo Algo que yo aprendí En este caminar ¿Cuántos se han montado En el subway En un tren Alguna vez? A los que vienen De Nueva York Filadelfia Tú sabes Que cuando tú Te montas En un subway En un tren Tienes muchos vagones Y siempre Eso está lleno De personas Y en cada parada Escúchame bien Alguien se tiene Que bajar La carrera sigue El tren sigue Lo que te quiero Enfatizar con esto Es que Que cuando tú Vienes a Cristo Hay personas Que no te van A seguir Y a veces Tú tienes Que dejarlo ir Tú me entiendes Lo que te quiero decir A veces Tú tienes Que salirte Y caminar En el mandato Que Dios te mandó A hacer Para ti Y para tu familia Por el bien Que Dios puso Sobre tu vida Pablo no se hizo Más que ninguno Cuando me leemos La historia de Pablo Hemos visto La mano de Pablo Como Dios Transformó a Pablo De una manera Increíble De donde Pablo salió A donde Pablo está Hemos visto Que él No fue una persona Muy buena Pero cuando tú sabes Que cuando Dios Cambia las cosas Las cambié Para el bien Y Dios cambió A Pablo Y cuando él Le habla a las iglesias Él le dice Eso mismo Yo no lo he alcanzado Todavía Pero algo Si tengo Yo voy a coger La buena batalla Yo voy a correr La buena La buena carrera Si tú Estás aquí hoy día Esa carrera Te implica a ti Como a mí Hay un trabajo Que es el hermano Pero solo No lo podemos hacer Yo me tengo que ajustar A mis pastores Cuando yo estoy débil Aló Yo tengo que agarrarme De la palabra Y pedirle a mi esposa Yo necesito oración Todo Somos frágil Podemos caer ¿Verdad que sí? Pero por la gloria De Dios Dios nos da La fortaleza Dios nos da Lo que nosotros Necesitamos En el momento adecuado Aleluya Pero esta carrera La tenemos que correr Junto No la podemos correr Solo Tú solo No lo puedes hacer Tú tienes que ir Acompañado Jesús le dijo A sus discípulos Yo me voy Pero yo te voy a dejar El consolador Te voy a dejar El Espíritu Santo Aleluya Para que te acompañe Donde quiera Que tú vayas Puesto los ojos En Jesús Por lo tanto Nosotros también Teniendo Hebreos Hebreos 12 1 2 Dice Por lo tanto Nosotros También Teniendo El derredor Nuestro tan Grande nube De testigo Despojémonos De todo Peso Y de pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumidor De toda la fe El cual Por gozo Puesto delante Sufrió en la cruz Menospreciado El apropio Y se sentó A la diestra Del trono De quien De Dios Cuando tú Estás corriendo La carrera tuya Jesús Está intercediendo Por ti A la derecha Del padre Para que tú llegues A el lugar Donde tú tienes que llegar You cannot do this By yourself No lo puedes Hacer solo Tú necesitas A alguien Tú necesitas Un hermano Tú necesitas Una hermana Cuando tú Estás caído Y tú no puedes Correr la carrera Tú tienes que Llamar a alguien Créjame Yo lo he hecho Muchas veces En mi vida Porque este es un mandato Que Dios nos dio A nosotros A cada uno De nosotros Ir y correr La buena ¿Qué? La buena ¿Qué? La buena carrera Con fe Solo tú no lo puedes Hacer Solo yo no lo puedo Hacer Esta iglesia No puede correr Esta carrera Si ustedes No se ponen Las pilas Tú no puedes Correr la carrera Solo Créame Los pastores No pueden hacerlo Todo Aunque ellos Traten de hacerlo Todo Y a veces Les digo Como le dije El pastor We have to slow down En otro camino Tú tienes que Coger tu tiempo Tú tienes que echarte Para atrás De Jesús ¿Qué es lo que tú Quieres ahora? ¿A dónde tú quieras Que yo corra? Vemos a Moisés Que dejó a las 9 y 9 Y se fue A buscar Lo que faltaba ¿A quién tú has buscado? Para traerlo Para atrás Para la iglesia En el libro de Isaías 40 Versículo número 3 Dice Vos que clama En el desierto Prepara el camino Jehová ¿Enderezará? Él va a enderezar todo Hay algo que Dios No da a nosotros Que nosotros No estamos solos Si Dios Abre camino Si Dios Le dijo a Moisés Vete Vete Sácame mi gente De Israel Y tráelo De Egipto Perdón Y tráemelo A la tierra prometida Él fue y lo hizo Y los trajo Pero muchos no quisieron Cogerle esa carrera Por eso fue que se quedaron 40 años En el mismo sitio No quisieron correr la carrera Pero tú y yo Podemos correr De esa carrera Aleluya Yo no puedo correr De esta carrera Solo ¿Verdad que sí? ¿Quién me puede decir Que puede correr Una carrera? Recuerda Que en un equipo No importa Que deporte sea Siempre hay un ganador Los dos equipos No pueden ganar Pueden empatarse Pero no pueden Alguien tiene que salir Un ganador Por eso es que dice La palabra Que tú tienes que Coger la buena batalla De la fe Para tú recibir Tu corona Tú tienes que Seguir corriendo Aleluya No importando Por lo que tú Estés cruzando No importando Por lo que tú Estés pasando Añargo que Dios Nos prometió A nosotros Como hijos de Dios Y le pedía La buena batalla De la fe Primero que nada Segundo Él fue Y preparó Un lugar Para nosotros Jesús Pero seguimos Muchos seguimos En el En el merengue Con la salsa No sé No sé En qué estilo Tú estás Yo dejé Todo eso Para coger La carrera De Jesús Aleluya Yo sé De dónde Dios me sacó Y como lo Reconozco Que no soy Perfecto Y no es para Como te digo Este Esa palabra Para justificarme Yo mismo No Todos tenemos Un trabajo Que hacer Tu trabajo Donde quieres Que tú vayas Tú tienes que Decirle a la gente Y sin miedo Con de nuevo Que Jesucristo Es el Señor Que Jesucristo Es el Señor Hay mucho Muchas personas En estos últimos días Que estoy viendo Cómo Llevan su vida Y a la carrera Yo vivo en Nueva York Y en Nueva York Tú tienes que vivir La vida A carrera Tratar de alcanzar Cosas O tengo que llegar Aquí Tengo que hacer esto O el tren Se me va a quedar Tú tienes que estar Corriendo todo el tiempo Tú no tienes Esa paz Que tú necesitas No hay paz Créame Si tú estás buscando Algo No te estoy diciendo Que te mudes Para Nueva York Tampoco te vas a mudar Porque te necesitamos aquí Así que no te evitas Que no va Por eso fue que yo me fui De Nueva York Porque yo no tenía Ni paz No tenía ni paciencia Ni conocía a Cristo Para poder correr Esta carrera Con paciencia Que muchos dicen Ay pastor No tengo paciencia Dios te la dio a ti Lo que tiene que activarla Si es parte del fruto De los nueve frutos Lo que tiene que activarla Aleluya Cércate a una persona Que está bien centrado En las cosas de Dios No te acerques a la persona Buscando perfección De la persona Buscando donde quejarte Donde la persona Levántate en el nombre De Jesús Y camina Y corre la carrera Aleluya Que tiene que correr Si tú no corres la carrera El enemigo La va a correr por ti Porque ya la anda Detrás de ti Mira la historia De Saúl Aleluya Detrás de David Aleluya Mira a Jonás Donde tuvo que caer En la voz del pescado Porque él quería hacer Lo que le daba la gana Muchas veces No lo vamos a entender Y tú no tienes que entender Es mejor no saberlo Y aprenderlo Yo le digo al Señor Siempre Cuando estoy un poquito Te maliqueando Y voy a la palabra No estoy entendiendo Muchas cosas Pero ¡Bam! Me acuerdo Del discipulado Rapidito ¿Se acuerda, Carlos? Es interesante El bombillo Se prende Cierto Es cierto Y muchos Muchos de ustedes Me miran como Pero es la verdad Y nos pasa mucho O yo soy el único Que le pasan estas cosas Come on No quiero traerte convicción Yo no vine a traerte convicción Yo vine a levantarte Para que tú corras La buena carrera De la fe ¡Jaleluya! Pero si estamos sentados Hoy para la playa Yo no tengo que coger La pastora que predica Yo la escucho por el internet No te preocupes, pastora No quiero coger Porque la verdad Yo estaba ahí Yo mismo ¿Ya? Pero las redes sociales Ayudan bastante Para muchas cosas Pero Te puedes distraer En lo que Dios quiere hacer En tu vida Por eso es que tú Te tienes que levantar Y correr La Correr La Correr Como si fuera Un Flash Gordon ¿Recuerda un Flash Gordon? Que corría Y se paraba Y llegaba Y se paraba Y quedaba ahí Paradito ¡Jaleluya! Pero tú sabes Que Jesús Pasaba también Por las paredes ¡Ajá! Ponte a pensar eso Ponte a pensar Lo que Jesús Atravesó Para poder Ganar la carrera ¡Jaleluya! Aunque ya la tenía Gana Él lo único Que fue Mira la cruz Y dijo No te preocupes Yo lo voy a hacer Por ti Ya tú no la tienes Que hacer Ya tú no tienes Que hacer Ya Dios lo hizo Lo único Que tenemos que hacer Nosotros Es activarlo Diga amigo Activarlo Quiero activar Lo que Dios Quiere hacer ¡Jaleluya! Ponerlo en práctica No es predicarlo Pero practicarlo Yo tengo que practicar Todo los días Mamita Papito I'm sorry Yo tengo que practicar La palabra de Dios Todos los días Escuchando un sermón Metido en la palabra Un libro Siempre me tengo que ajustar A algo Porque si no Puedo perder la carrera Mi hijo A una temprana edad Quería coger Una carrera De béisbol Y Estaba como Algunos centímetros De llegar A la meta Pero no lo pudo lograr ¿Por qué? Por desobediencia ¿Sí ves? Le dije No te vayas Cuando se fue ¿Ves? Cuando vino para atrás Vino con el Elsie Todo esto dañado ¿Quién va a querer Un pelotero? O golpeado Pero gracias al Señor Diga conmigo Gracias al Señor Dios hizo algo diferente En su vida Y le agradezco a Dios Como le agradezco A mis pastores Que nunca se dieron Por vencido Así que tú No te de por vencido Por tus hijos No te de por vencido Por tus hijos A mí no me importa En qué camino Anda tu hijo La semilla Ha sido sembrada Yo nunca pensé Estar aquí En esta plataforma En mi vida Jamás Yo corría ¿Viste? Yo corría De la gente Que me decían Pero el talento tuyo Todo esto Y dale que tarde Y dale que tarde Y dale que tarde Ya yo estaba Ya yo estaba Harto Que me hablaran De que Jesús Es tu salvador Que un día Un día Una palabra Cambió Entró Al bombillo Y pude Realizar muchas cosas Que lo que estaba haciendo No era del agrado De Dios Porque Dios me hizo A mí con un propósito Aleluya Y ese propósito Se va a cumplir En cada uno de nosotros Aquí en esta tierra Hemos visto Como dije anteriormente Mira lo que está pasando Allá afuera Mira lo que está pasando Allá afuera Yo lo único que digo Mi esposa A veces le digo Si los padres Nos dieron un permiso Un permiso Para instruirle A sus hijos No los mande Pero para instruirlos En los caminos de Dios Como hacíamos Este fin de semana Para darle la gloria A rey de rey De señor de señores Porque aquí no venimos A glorificarnos Nosotros mismos Esto no es basado De mí Y de los pastores No Nosotros somos El cuerpo De Cristo Nosotros Tenemos un cuerpo Con un espíritu Para hacer la voluntad De Dios Gloria a Dios Están recibiendo algo Están recibiendo La palabra de Dios Van a correr la carrera O se van a quedar atrás Escoge Dígale Escoge No quiero tomar Mucho tiempo Porque a mí No El tiempo Para mí Yo puedo seguir Predicando Pero yo sé Que hay un tiempo ¿Cuántos minutos? Un minuto Pero en ese minuto Tú puedes hacer muchas cosas Voy a cerrar mi Biblia Porque yo quiero Yo quiero que ustedes Sepan Yo quiero que ustedes Sepan algo Pastora dame cinco minutos Por favor Porque es muy importante Que estos puntos se den La disciplina Cuando se habla de disciplina En la Biblia Se refiere a formación Proceso Educación Restauración Y formación Consejos Y guía Etcétera Aleluya Pablo nos dio La corrección Con la disciplina divina Porque el Señor Al que ama Disciplina Aunque duele Y es difícil Sobrellevarlo Verdaderamente Debemos De alegrarnos Que Dios Nos considera dignos Del tiempo Y de la molestia Para corregirnos Gloria a Dios Wow Señor número dos Es paciencia Un cristiano Corre la carrera Pacientemente Persemaramente A través De todas las dificultades Que pasan La paciencia Es la preferencia Hacia una meta Perseverancia Ante la prueba Esperar Y el cumplimiento De la promesa De Dios Paciencia Es un fruto Del espíritu Si no lo sabe Está en Gálatas 522 El cual Debe De producir Por todos Los seguidores De Cristo Primera De esta Solanicencia 514 Nos dice Que la paciencia Revela Nuestro que Nuestra En el tiempo A lo Potencia En el amor De Dios Por ahí Algo Que más allá De lo que Tú te puedes Imaginar Y yo Gloria a Dios Thank you Jesus Número 3 Mateo 16 24 Y eso ya Tú lo tienes Que saber De memoria Que cuando Nosotros Venimos a Cristo Gloria Hacia el nombre De Jesús Para poder Correr La carrera No me ayuden Por favor Porque Jesús Tú tienes Que correr La cruz Tú tienes Que coger La cruz Diga conmigo Coger la cruz Que significa Que lo vas A entregar Todo Aleluya Si alguno Quiere venir En pos de mí Se tiene Que negar A sí mismo Tomar la cruz Y sígueme Porque quien Quiere salvar Su vida La pierde Y quien Pierde su vida Por mí La encontrará Aleluya So Cuántos me Acompañan A cargar la cruz Porque Jesús Cargó una cruz Más pesada Que la que yo Así que el peso Mío Ya Jesús Lo llevó La cruz El peso Que tú Llevas Ahora mismito Si tú Dejas a Jesús Entrar A tu vida Y tú No conoces A Jesús Como tu Señor Y Salvador Aleluya Coge la cruz Y sígueme Eso fue lo que Dijo Jesús Sígueme Doy esta instrucción Porque ustedes Tienen que saber Que ya todo Fue pagado En la cruz Del Calvario Tus pecados Los pecados Míos Fueron llevados A la cruz Del Calvario Para que tú Hoy día Estuvieras aquí Así que si tú No conoces Al Dios Que le servimos Y tú quieres Correr la carrera Aleluya Esta es la oportunidad Que Dios te está dando Hoy Porque mañana No está prometido Para nadie Mañana No está prometido Para nadie Ni tú Ni tu familia Lo pueden hacer Solo Y me estoy Implicando Esto a mí mismo Porque en muchos Yo le he fallado Al Señor En muchas cosas En muchas áreas En mi vida Pero le doy Gracias al Señor Que cuando Él me Llamó Me llamó Con un propósito Cuando Él Te llamó A ti Y llamó A tu familia Ok He visitado 20 mil iglesias Pero Dios Te trajo a Maranata Cambiando vida Por un propósito He visto Milagros En esta iglesia He visto Sanidades En esta iglesia He visto Prosperación En muchos negocios En esta iglesia Aleluya ¿Por qué? Porque están Enfocados En correr La carrera Tú tienes que Cogerle esta carrera Tú no lo puedes Hacer solo Y si ese eres tú Hoy Yo quiero que tú Corrarte al tal Corre al tal De Al tal De Dios Tú no quieres Saber Cuán precioso Es Reconocer El Dios De todas las cosas No trate De buscar La perfección Porque no la vas A encontrar En esta iglesia Hay amor Escuché un testimonio Ayer El día viernes Del pastor Rob Estábamos conversando Asunto de Adopción Cuando adoptamos Los hijos Porque él tiene Tres hijos Adoptivos Y yo tengo Una hija Adoptiva Y compartíamos Para el pastor Tú estabas ahí Y cuando Él me dijo Mi hija La que tengo Estaba endemoniada El pastor Pero no se dio Por vencido Cogiendo la cajera Que Dios le puso En su vida Y sus palabras Y sus palabras Fueron Solo tuve que hacer Una cosa Estaba peleando Con muchas cosas A la misma vez Pero tú sabes Que cuando yo Le puse Mi cachete El cachete De ella Todo cambió ¿Cuál es el cachete Que te voy a poner Para que Dios Haga La diferencia En la vida De otro Ese niño En ese video Yo lo quería Lograr Él mismo Pero cuando El hombre sabio Que tiene sabiduría A veces ¿Verdad que sí? Y la sabiduría Está en el libro De Proverbios Es uno de los libros Más famosos Para mí Cuando Él le puso El anciano Él le puso El ciego Al lado Y dijo Ahora tú vas a coger La cajera Él no corrió El camino Y a veces Tenemos que coger Personas En nuestra vida Venga Venga Y tú tienes que Correr con personas Al lado tuyo Que no conocen O tal vez Conocen O están Descallerados Tú estás entendiendo Lo que La palabra de Dios Nos quiere enseñar Correr la carrera ¿Con qué? Con paciencia Con de nuevo Pero si en esta tarde Tú no conoces al Señor Y tú quieres correr Esta carrera conmigo Ven El bote Todavía se puede llenar Dios le dio La alca No es Cosa tu familia ¿Tú sabes por qué La mujer de Loa No llegó Donde tiene que llegar? Porque miró Para atrás Ella no siguió La carrera ¿Viste? Le dijo Coge tu familia Y vete Coge tu familia Hoy Sigue Jesús Padre Yo te doy gracias Señor Vamos a ponernos De pie Y si ese eres tú En esta tarde Que ha perdido El rumbo O ha perdido El caminar No te voy a decir Que el swing Porque eso ya no existe Pero el caminar Esta es la oportunidad Más grande Que Dios te puede dar Hoy día Porque mañana No está prometido Para nadie Somos los pastores Aquí Para orar por ti Para que pueda Coger la buena batalla La buena carrera De la fe Yo quiero que Dios Obre en tu vida El deseo de esta iglesia Es no crecer en números Crecer en el espíritu Porque los números llegan Eso va a llegar Y esta iglesia No importando Por lo que digan Nos vamos a parar Firme A la brecha Señor Padre Te doy gracias Señor Porque sin ti Padre Señor Nada podemos hacer Solo tu presencia Señor Solo el caminar Padre Señor Y la fuerza Que tú nos das Señor Para seguir haciendo Lo que tú nos mandaste Hacer Que corramos esta carrera Y no mírala Hacia atrás Y si ese eres tú Déjame Que queremos orar por ti Todos ojos cerrados Señor Tú hablaste Que no estamos solos Que tú Padre Santo Señor Estás con nosotros Señor Hasta el fin Señor Tu palabra nos dice Señor Que es mejor un día En tu casa Que mil pueblos En esta preciosa En esta preciosa En esta preciosa En esta preciosa Siga tocando Cada Cada hermano Cada hermano Tu promesa los bendigo en el nombre de Jesús gracias te doy Señor por tu palabra Amén Si te gozaste de este mensaje en este día, quiero decirte compártelo, ser una persona espiritual es lo que nos llevará a ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas recuerda que tenemos los servicios a las 10 de la mañana en inglés a las 12 y media en español y a las 4 de la tarde el servicio en inglés MLCC África, comparte este mensaje y los estudios bíblicos a las 7 de la noche, no te lo pierdas, comparte en tus redes sociales